Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, al canal peruano de Juegos de Mesa, hoy estoy con Javier Orejas, Javi, Javicho, muchas gracias por venir, Javicho es el creador del juego Inca Rumi, el juego peruano, ¿qué significa Inca Rumi? Inca Rumi significa Piedra del Rey, es un palabra quechua, este es un juego 100% peruano que ya está a la venta y cuéntanos cómo creaste el juego, cuánto tiempo en el mercado, este juego ha sido creado ya hace un par de años, pero recién el año pasado lo he puesto al mercado, se vende por medio de Facebook, ese juego es un juego super divertido, super divertido, lo pueden jugar tanto chicos como grandes, o chicos como chicos, o grandes con adultos, es un juego super divertido, es un juego de dados, viene con su bolsita acá inca, es una bolsita incaica y viene con 6 dados de colores, y cómo creaste el juego, en qué está basado, voy mostrando el contenido para que nos vaya explicando Javier, todos los plumones, el manual, el manual del juego, 4 marcadores, un trail que viene a ser una bandeja de lanzamiento, para que no se te vayan los dados volando, si no se va a gastar otro lado, se da colores, y también vienen 4 tableros, un tablero para cada jugador, ya, este es el tablero del juego, en qué consiste el juego, el juego es sencillo, el juego consiste en construir una pirámide, el primer jugador que logre de marcar todas las pilas de la pirámide, gana el juego, ya, esta es la pirámide de cada uno, y ahí uno va abarcando según los dados que va a ser el otro, esta es la lógica sencilla, vamos a hacer una muestra más o menos de cómo es el juego, claro, por ejemplo, tú tienes acá tu marcador, yo tengo el mío, ya, abrimos, ahora, si te das cuenta, la pirámide tiene 6 niveles, ¿no?, entonces, cada nivel tiene un valor, por ejemplo, en el nivel 6, todas sus piedrecitas valen 6, en el nivel 5, todas sus piedrecitas valen 5, y así sucesivamente hasta el nivel 1, cuyo valor es de 1, cabe mencionar que para jugar este juego, se va a usar los 6 dados, cada jugar por turno se lanza sus 6 dados, 6 dados, una vez por turno, empiezo yo, por ejemplo, para explicar más o menos cómo es el juego, claro, a ver, yo lanzo mis dados y me sale acá, claro, has obtenido, por ejemplo, un 6, porque siempre se empieza de la base inferior, de la base en nivel 6, ya, ¿no?, como has obtenido un número, en este caso el número 6, marcas el 6, ya, como ya no tienes otro 6, no marcas nada más, ¿y por qué no podría colocar el 5, por ejemplo, acá? Claro, ¿por qué?, porque para marcar una piedra en un nivel superior, necesitas dos piedras de base que sostenga la piedra que va arriba, porque esta acá no se podría ponerse, se caería, digamos así, claro, se cae, ah, ya, tienes que quedar las dos piedras acá, a ver si se ve bien, lo que nos está diciendo, Javier, es que para poder yo usar el dado que tiene el 5, que era este de aquí, tendría que tener por lo menos dos piedras del número 6, más acá, ya, pero como solo me salió una, no puede, entonces, una vez que termina mi turno, digo, paso, ¿verdad?, paso, de lo que te tocaría a ti. Sí, me tocaría a mí, en este caso yo cojo los dados otros, chocolate bien, lo más divertido del cuadro de dados es lanzarlo, y que no salga disparado los dados por otro lado, este, a ver, me tocó, igual que tú, me tocó un 6, Ajá, un 6 también, y ahí, cuando no puedes poner nada más, pasas, ¿no? Paso. Ya, el juego consiste así, de rodando, tras rodando, tras rodando. Así, la cosa premisa es el juego, o sea, siempre para marcar una piedra en un nivel superior, necesitas dos piedras de base que sostenga la piedra que va arriba, por ejemplo. Aquí ya. Ya. Tengo un 6 más. Tienes un 6 más. Marco el 6. Ajá. Y además tengo dos 5. Claro, tienes dos 5, pero solamente puedes marcar un solo 5, porque el 5 tiene base de dos piedras. Ah, ya. Ah, ya, está bien. El otro 5 queda, o sea, se caería porque no tiene base, tiene media base. Necesitas dos piedras de base que sostenga la piedra que va arriba. Ya, ya. Y como ya no tienes otra piedra para marcar. Digo, paso. Paso, entonces me toca a mí. Agarro los dados. Ya, igualito, 6, porque me tocó un 6, había dos 5, pero solamente puedo marcar un solo 5. Tienes 3, 5, mira. Tienes 3, 5. Ya, y nada, solo puedes marcar uno. Y solamente puedo marcar uno. El juego sigue así, ronda, 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 hasta que, cuando hay duda, chocolatea. Chocolata, un poquito. Ya, está, listo. En este caso no tengo ningún 6. No puedo poner nada. No puedes, no, no puedes marcar nada. Ya. ¿Te toca así o no? Sí. A ver, espero tener mejor suerte. A ver. Ya, en este caso, cuando un dado queda fuera de la bandeja, ese dado queda descartado. No puede ser usado en la jugada. Ah, ya. Tipo que te da fuerte, ¿eh? Claro, es demasiado vitamina. Y acá no tengo ningún 6, no puedo marcar nada. Paso. Ya, está bien. Casi te toca un 6. Casi. 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 Pero no lo suficiente. Pero no lo suficiente. Siguiente, paso. Pasas. A ver, cojón. A ver, por favor, a mí. A mí sí. Ya. Ya está. Mira, mira. Ya, tremendo. Ya, acá tienes 2, 6 y un 5. Entonces marco dos pilas de nivel 6. Un 5. Hay que hacer ese. Acá, mira, está jugada, ¿no? Un 5. Un 5. Y además tienes un 4. Un 2, 4. No, tengo 2, 4. Pero solamente puedo marcar un solo 4. ¿Por qué? Porque tengo solamente bases para un solo 4. Ya. Paso. Ya pasas. A ver, aquí vamos a explicar. No, para que nos... Para que entretame el video, porque esto es una explicada simple. Claro. Vamos a ver una jugada más. A ver. A ver. Miren, acá me sirve justo lo que necesitamos. Ya. 3, 6, ¿no? Ya, 3, 6. Un buen número. 2, 3, 6. Sí. Y un 5, ¿no? Un 5, claro. Acá tú me explicabas que, por ejemplo, si yo quisiera completar este último 6. Ajá. ¿No? Que me toque a tocar. Claro. Y fuera mi turno. Ya imaginemos que nuevamente ya me toca el turno. Acá me tiene que ser un 6 exacto. Es decir, yo lanzo, por ejemplo. Y en este caso, si me sale un 6, yo lo podría poner. Sí. Y lo puede marcar. Claro. Pero si me toca completar la fila. Si me sale un 2, 6, por ejemplo, ¿no? No puedes marcarlo. No puedo llenar acá, ¿no? No, no puedo llenar. ¿Por qué? Porque para llenar una fila tiene que ser el resultado exacto. Tiene que ser igual o menor a los espacios libres de ese nivel. De ese nivel. Igual o menor. En este caso, 1 es mi espacio libre. 1 es el claro. Me salió 1, sí me tocaba llenar. Pero si me hubieran salido 2, no se llena esto. Esa es la primera regla, ¿no? Sí. Seguimos avanzando, ¿no? Sí. Seguimos avanzando. Hemos llenado varios niveles, ¿no? Según la lógica, siempre tienen que haber 2 antes del nivel anterior. Y estamos por acá, ¿no? Vamos a llenar acá, sí. ¿Qué es lo que sucede? Que hay unas reglas adicionales, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí nos faltan 4 piedras. 1, 2, 3, 4 piedras para marcar. Ya. Yo lanzo, imaginemos los dos nuevamente, ¿no? Me tendría que tocar 1, 2, 3 y 4 para ganar la partida. 4, 3, 2, 1. Claro, 4, 3, 2, 1 para ganar la partida. Me sale 4, 2. Bueno, podría llenarlo, ¿no? 4, 2, 1. Puedes marcar solamente el número 4. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me decías, ya, si me sale la jugada, ¿no? 4, 3, 2 y 1. 1, sí, sí. Y estos 2, 6 no me sirven. Me sale la jugada. Ya, te sale la jugada. Si en tu última jugada obtienes los números ganadores, debes de gritar el nombre del juego que se llama Inkarumi. Eso te da derecho a ti, te da derecho, a marcar las últimas piedras. Ya. Y gana el juego. Y ganas el juego. El juego se gana inmediatamente. El primero que termina su pirámide, gana. O sea, ahí se detiene. No termina la ronda ni nada. No, termina. Termina. Ya, pero ¿qué pasa? Yo lanzo esto y como obviamente lanzo la jugada y todo lo dado está movido, tengo que pensar primero, ¿qué es lo que pasa? Hay una segunda opción, ¿no? Que yo no diga Inkarumi. Claro. Por ejemplo, ahí está el tema del juego. Acá es la parte picante del juego. ¿En qué pasa? Que, por ejemplo, si yo, al ver que tú has sacado los números correctos, los nuevos ganadores. Que me entran acá. Claro, 4, 3, 2 y 1. Yo debo gritar en ese momento Inkarumi. Ya. Eso me da derecho a mí de bloquearte. Y ya no puedo, como yo no te había dado cuenta de los números porque uno lanza los dados y con la desesperación no ve todo, digamos. No ve todo. Y tú lo ves primero y me dices Inkarumi, Inkarumi y me fregaste, ¿no? Sí. Yo agarro y me quedo ahí y simplemente te toca a ti de nuevo y no gané. Claro. Ya. Pero ¿qué pasa? Porque por eso tú te dirías, en este momento, apenas ves que sacan los números correctos, los números ganadores, en tu turno, tú debes gritar Inkarumi. Eso te da derecho a marcar las últimas piedras sin que otro jugador te bloquee. Claro. O sea, es un juego como para estar atento en tu jugada. Desde el principio a fin. Desde el principio a fin te hay que estar atento en tu jugada porque el jugador contrario también puede gritar Inkarumi justo cuando vas a ganar y te bloquean. Claro. Y adicionalmente, ¿qué pasa si tú gritas Inkarumi y...? Ah, y si me dio ojo. Ahí te equivocas, o sea, yo soy, es mi turno, yo soy el jugador de turno, lanzo y me sale mi jugada. No me sale la jugada, perdón, me sale una jugada diferente, pero Javier grita Inkarumi para tratar de bloquearme, pero no, no era el número. No era el número. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Bueno, no. Tú, por ejemplo, si tú te equivocas en tu última jugada pensando que habías ganado. Ah, ya, sí, ¿no? Si cometes esa equivocación, te borras una piedra. Una piedra. Tendrías que borrar esta de acá. Claro, una piedra de las que están atrás. Era mi turno, yo grité Inkarumi emocionado y no era. Y no era. Borro una piedra. Una sola piedra. Claro, eso está acá. Borro la piedra. Claro, una sola piedra. Pero tú gritas, este... Si yo, por tratar de detenerte, bloquearte, y grito en tu turno, Inkarumi, pensando que tú habías ganado, pero grito yo Inkarumi para bloquearte, y me equivoco yo, yo en mi juego me tendría que borrar la misma cantidad de pasos libres de tu juego. Si a ti te falta un, dos, tres, cuatro piedras, yo me borro una, dos, tres, cuatro piedras. O sea, acá hay mucha interacción, a pesar de... justamente en la parte final, en la parte final del juego hay bastante interacción entre los demás jugadores, ¿no? Porque comenzamos a lanzar los dados y ya estamos pendientes de la jugada del otro. Y ahí que viene la jugada de uno y la jugada de la otra persona. Este es un juego de bastante interacción y ahí viene lo picante, ¿no? Además que hay dados, que eso ya le da mucha diversión, le da mucho a enlazar la diversión. Claro. También nos divierte estar atentos a la jugada del siguiente jugador, ¿no? Es muy, muy bueno el juego. Claro. Es rapidísimo, se juega en 10, 15 minutos. Se muera entre 10 a 20 minutos, de acuerdo a la que tiene el jugador. O sea, hay dos jugadores, 10 minutos. Ya, más adelante va a ganar nuestra partida, que no vamos a grabar. Pero está muy bien el juego, el diseño está muy bueno. Este diseño lo has hecho tú, ¿cómo has hecho este...? Claro, el diseño lo he creado yo. Poco a poco lo he ido perfeccionándolo de acuerdo a mis metas, que quiero tratar de que se identifique con la cultura peruana. En este caso, puse la imagen de la cara de un inca. Y como dije anteriormente, Inca Rumi significa piedra del inca, en quechua, ¿no? Ya, o sea, está bien bonito el diseño. Está muy colorido, está muy bonito. ¿Dónde se está vendiendo? ¿Cómo está vendiendo el juego? El juego se está ofreciendo vía Facebook. Ya. Lo único que tienen que hacer es ingresar a mi página. Acá abajo vamos a poner la información, no se preocupen. En el Facebook, solo tienen que ingresar, Inca Rumi, y van a encontrar todos los detalles de mi juego. Como te digo, es para todas las edades, súper divertido. No es un juego que te tome horas y horas, no, no. Es un juego didáctico. Es un juego casual. Casual, que lo puedes jugar. Es un juego familiar. Es un juego familiar, que lo puedes jugar tanto, como te digo, un niño como un adulto, y todos se van a divertir. Y también vas a estar en el primer encuentro de creadores de Juegos de Mesa Peruana, ¿no? Sí, efectivamente, este 22, este domingo 22, en la Universidad de Piura. 22 de noviembre del 2015, porque si ven este video de acá a unos 5 años, esto fue el 2015. No, pero el 22 de noviembre va a estar Javier en el primer encuentro de creadores de Juegos de Mesa Peruana, ¿no? Sí, en la Universidad de Piura. Que era tu colegio de Piura, ¿no? Claro, que ahora, bueno, ahora en la Universidad de Piura, pero antes fue el Colegio Chapaneado, que tenía flores. Ya, entonces acá, este Javier va a estar ahí en este evento. Pueden ir, darse una vuelta por ahí para que vean y prueben el juego. El juego se está vendiendo y vamos a poner abajo la edición donde se vende. Y, bueno, Javier, muchas gracias por venir nuevamente. Te deseo los mejores éxitos. Muchas gracias. De hecho, que el juego, bueno, ya vamos a grabar esta partida. Y que te vaya muy bien, pues, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias por la mañana. Muchas gracias. Chévere. Chévere. Chau. Chau.